Ay, Olivia. ¿Sabes cómo estamos conectados? Ay, no, perdón, ¿eh? No, no sabía que estabas tan ocupado. No, para ti nunca estoy ocupado. Solamente tú tienes la cura para que yo me porte bien. Victoria, yo no soy como tú crees. En el fondo tengo mi corazoncito, sí, sí, lo tengo. ¿Y esa sonrisa? Es que te quiero agradecer por todos tus consejos. Ya me perdonó Leonardo. ¡Bien! Qué bueno, me da mucho gusto. Ya te dije que aunque tú pienses lo peor de mí, también tengo mis sentimientos. No te creo nada. Es la verdad. Mira, por eso quiero invitarte a que nos conozcamos un poquito mejor. Entiéndelo, Roberto. Entre tú y yo no va a pasar nada por nunca. Entrégate, Victoria. Tranquilo, ¿vi? Tranquilo. Es de lo peor. ¿De lo peor yo? Bueno, saberlo. A eso dicen, es que no entienden que mi corazón es tan grande que alcanza para repartir sin muchas mujeres. Nada más. ¿Ves lo que te dio? Y para ti estoy más que disponible. No me gusta verte así. Tú eres una mujer muy fuerte. Gracias por ayudarme, compadre. Siempre lo voy a hacer. Lo sabes. No. Además, ya te dije que puedes contar conmigo siempre. No hagas promesas que no puedes cumplir. Lo digo muy en serio. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Qué tal que me la creo? Y un día te llamo cuando necesite algo. Y tú estabas en Cancún, en alguna fiesta, con alguna galana. Si tú me llamas, yo regreso. Entraje de baño, pero regreso. No te creo, Ned. Pues, si te puedo ser muy honesto, este día me ha gustado muchísimo. Porque pude estar contigo y, no sé, ojalá todos los días estuviéramos juntos. Estaría increíble, ¿no? No te acostumbres. No. Me estaba preocupando por ti, ¿eh? ¿En serio? Sí. Se me hacía muy raro que no estuvieras cerca molestándome. Entonces, me extrañabas un poquito. No, Roberto. ¿Qué onda? ¿Sabes qué? No te creo nada. Bueno, ¿y entonces? Solamente me sorprendió no verte fuera del oficio. Eso se arregla muy fácil y rápido. ¿Qué va a ser una noche, eh? Ven, 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 ven. No te emociones. Te estoy ocupada. Ándale, vamos a tomar algo, un cafecito, un coquetelito, ándale. No puedo. ¿En serio? Ajá. Que no. Este, ¿qué quieren de tomar? Whisky como en la roca, ¿cierto? Joven. Victoria, yo sería incapaz de mirar a otra mujer. Si tú me dieras una persona la oportunidad, lo que quieras. Ya te dije, Roberto, que eso nunca va a pasar. Jamás he dicho que seas mala persona. Simplemente te acuestas con lo que sea. Con lo que sea, ¿no? No, espérame, ven. Ah, ven. ¿Escuchaste, no? Sí. Está celosa. Eh, tantita, tantita, sí, sí. Jamás. Bueno, entonces espero que no te moleste, que me acerque a esas dos mujercitas, eh, son para Ricardo, no son para él. Por supuesto. Ah, que conste que mi primera opción siempre serás tú. No puede ser que seas tan cínico. Yo cambiaría todas las mujeres por ti, es que no te estás dando cuenta. Mira, eso sería hermoso si no hubiera venido de ti. Es la verdad, lo sabes perfectamente, ¿qué vas a hacer hoy? Fíjate que estoy ocupadísima de aquí como al año que entró. Ouch. Bueno, un ratito libre que tengas, podemos salir, busca ahí en tu calendario. Ándale. Te digo la verdad. Sí. Me gustaba más el Roberto, trabajador, abogado. Ah, entonces sí te gustaba, ¿viste? Ni te emociones. Bueno, ya sabes que soy muy bueno trabajando, ahora ponme a prueba en lo personal. Hueles a alcohol. Así que no, gracias. Como te decía, así como soy de bueno en el trabajo, soy de bueno en todos lados. ¿Me explico, no? ¿Qué? Que vas a pasar la noche sola otra vez. Es que, es que todo eso sería un desperdicio. ¿Tú crees eso? Claro. ¿Pudiendo pasar una de las mejores noches de tu vida a mi lado? Por supuesto que sí. Ya he tenido suficientes pesadillas en estos días, así que gracias por la oferta, pero no. Víctora, 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 Víctora. Bueno, tenía que intentarlo, ¿no? Por supuesto. Siempre lo haces. ¿Sabes qué? El día que deje de hacerlo, tú me vas a extrañar. Escúchalo bien. No te creas tan importante. Es que no te he dicho lo guapa que te ves hoy, es impresionante. Te quiero invitar a cenar. No puedo. Pero, es que ya te he dicho cuándo. Es que no importa. Siempre estoy muy ocupada.